¿Qué pasó amigos? Buenos días Ahorita estamos, Gabriel ya se fue Se fue al evento este de la Kabbalah Sí, Kabbalah, ¿no? Se fue al evento, yo me quedé en el hotel Haciendo ejercicio, comiendo huevos duros Ese fue mi dieta de hoy Y aunque sea, la verdad el desayuno Sí me lo voy a dar de dieta Pero pues ya a la tarde, pues agárrense, ¿no? Y pues ahorita estoy caminando Vean el vecindario, ¿eh? Qué chulada, qué chulada Ahorita estoy caminando Y ya, o sea, yendo al metro La verdad yo no sé cómo, no sé cómo se usa Tal vez me pierda, tal vez no ¿Qué es lo peor que puede pasar? Gabriel, me perdí O sea, ven por mí, estoy en tal pará Y ya, hoy nos espera un día increíble Están atorados conmigo hoy, ¿eh? Hoy es mi video, hoy soy yo Hoy es José Guavir No, hoy soy yo, ya mañana ya Ya, Gabriel, ¿eh? ¿Cómo dejo de grabar? Oye, pues lo logramos, ¿eh? ¿Lo sigues? Ya Oye, pues lo logramos, vean, estamos en el metro Ahorita Ya solo falta de que estemos yendo bien, ¿no? Oye, no te pones, ¿no? Cualquier cosa Le marco a Gabriel y que se salga de ahí O sea, lo pregunte, le pregunte a la gente Oye, excuse me Time score Me dijeron que... Me dijeron que acá Me dijeron que sí Oh, sorry Y ya, todo va, todo va bien La verdad no es por nada, pero ya grabo mejor Que la vez pasada A ver, ¿cómo me dejó de grabar? Oye, pues no lo logramos, ¿eh? O sea, te juro, pasaron como 10 paradas Y yo seguí en el metro y no sabía ni a dónde ir No escuchaba nada Hasta que escuché Rockefeller Y dije, ah, yo ya fui ahí Fue que me bajé Caminé como dos cuadras Y llegué acá Aquí, vean Rockefeller Center Y no Rockefeller como el queso O sea, Rockefeller como... Como el señor Era un empresario John T. Rockefeller Sí, era un empresario Inversionista En la industria petrolera Tenía mucho dinero Incluso llegó a monopolizarla Todo eso lo hice aquí, ¿eh? No crean que soy puta El as De la lectura, ¿eh? No, la verdad sí Sí me gusta leer Formación es poder Pero pues aquí estamos Vean eso Increíble, ¿no? Fascinante Amigos, pues ahorita estamos Ahí está Amigos, pues ahorita estamos Aquí en Starbucks Nos estamos tomando un café Estamos viendo igual El partido en Madrid Me han perdido 2-0 Ni modo O sea, la verdad sí se molesto Y todo Pero sé que están En las buenas y en las malas Es parte del fútbol El equipo no siempre va a estar bien A veces va a estar mal Y tú tienes que estar a la altura O sea, siempre estar En las buenas y en las malas Con las relaciones De modo Pues ahorita Nada más termino el café Y ya continuamos Ahorita Estaba yo caminando Y hay un solazo Como podrán admirar O no la admiran Pero ellos sí Esto Pero mira Como podrán ver Estaba yo caminando Y me encontré La biblioteca de Nueva York Vean eso Inmensa La verdad no sé si Es la primera biblioteca de Nueva York O ahorita lo voy a preguntar Pero vean que todos Le están tomando fotos La verdad es que sí está increíble Aquí Y la verdad los detalles Todo el edificio En sí Está increíble Fascinante Y ahorita La verdad me está dando hambre Pero no Como que comer ahorita No es una opción Ya no me quiero subir al metro Porque ya me dio miedo Perderme Aunque tampoco está tan difícil Ya bajé una aplicación Que vi que siempre la usa Gabriel Entonces como que igual Está muy fácil de usar Y esa aplicación sirve para todo O sea para todos lados Yo veo que igual la uso en París La uso en Londres Y todos lados Pero vean los edificios O sea los edificios Están increíbles Están enormes La gente igual Todo Increíble en Nueva York Que es la jugada acá O sea cuando quieran Ir a un lugar Y perderse O sea perderse De plano Desconectarse del mundo No sé Darse un break Respirar Salir de No sé De la rutina O algo Nueva York es la jugada Porque igual de noche Pues está en Times Square Y ahí nadie duerme Todos Están en la jugada De arriba abajo Todo el tiempo Ahí vamos a estar al rato En Times Square Miren acá atrás Tenemos el Empire State Está chiquitito ¿Qué tal? Caminé como 20 minutos Para ver Este pues Ni nada de edificio No pero si está padre Hay muchas tienditas Aquí abajo Hay un Starbucks Hay Chipotle Hay varios lugares Pero pues Este es el edificio De los más grandes De Nueva York Miren eso Son como Como mil pisos Menos No pero si está increíble Igual Miren esta avenida Increíble ¿No? En esta avenida Está para tomarte tus fotos En la noche Cuando todo está prendido Está para tomar tus fotos Te paras a media calle Fíjate que no venga nadie ¿Verdad? Pero paras a media calle Y te toman una foto Y sale padrísimo Porque todo se enciende Y pues esta es la vida De Nueva York Caminar Por eso todos están flacos Pero bien caminando En Mérida Si caminas 500 pasos Y eso que fuiste al gimnasio Te fue re bien Aquí No sé chicarlo Pero la noche que voy a Gabriel Le digo Que me diga Ya caminé como 20 mil pasos No no creo tanto Pero si ya caminé como 10 mil Es caminar Por eso les digo que Si te quieres perder Si quieres salirte de la rutina Metió gol el Madrid Vean eso Gol del Gran Madrid Porque si claro Estamos siguiendo el partido Aquí lo seguimos todos Gol del Madrid Ya va 2-1 Vamos perdiendo todavía Pero hubieron cambios Y es que En la vida Si quieres un resultado distinto Tienes que hacer un cambio Para que las cosas Pues sean distintas ¿No? A mi me encanta meditar El Filosofari Todo eso Es padre Meditar La meditación es muy buena Muy muy buena Oigan pues triste no estoy Porque el Madrid Logró empatar El partido No ganó Pero empató Al menos ¿No? Pero miren a donde llegamos Ya aprendí a voltear la cámara Ahí va Ahí está Ese es el Maiz En los Square Garden Ahí Luis Miguel Llenó un concierto Lo llenó De plano Llenó todo el estadio De ahí juegan los Rangers De hecho El jueves juegan los Rangers Pero yo le voy a los Knicks Saludos A Carlos Oye pues me cambié de lado Mejor Porque esta es la entrada principal Vean eso Este es el Madison La arena más famosa Literalmente El Madison Square Garden Ahorita estamos caminando Aquí en No sé donde es La verdad no sé donde es Pero está re bonito Es como un pasillo Tuve que subir como 20 escaleras Y vean la vista que tiene Vean eso Es padrísimo Mucha gente viene acá Porque pues si está padre Es un camino enorme Pero ves muchos edificios Por ejemplo Vean esos Pésimo en la cámara Malísimo con la cámara No es como le hace a Gabriel Hay un solazo Como podrán ver Así bronceadísimo Llevo todo el día caminando Y hasta el pantalón Se me está cayendo Te lo juro Bueno Me voy a venir una temporada A ver que onda Pero si Vean eso Ahorita les voy a mostrar más Por lo que veo Hay como un evento Porque escucho música No sé dónde es Padrísimo Ahorita nos sentamos Ahí está el bezel Son escaleras Por si veo una foto Todos me preguntan Que Que qué es Son escaleras No las voy a subir Porque Porque Me canso Pero Pero si Son escaleras Y ahorita si Hasta me senté En las escaleras Porque ya Me están dando punzadas Hasta los pies En serio A Gabriel todavía le falta El rato lo vamos a ver Pero si Y aquí viene la gente A platicar Está muy bonito acá Yo tuve que quitar los zapatos Por ahí si Ya Hasta el dedo chico Como que ya me está doliendo No creo que sea nada grave ¿Qué tal? Esto es música Esto es música Y no vaciladas Pues ahorita Viene a comer Vamos a comer riquísimo Y vine con Con un fan Con alguien que me admira mucho Aquí está Vean Vean eso Mi fan número uno Y ya lo seguimos Ya lo seguimos con el video Bueno pues ya comimos Estamos terminando de comer ¿Y qué tal Times Square? Yo cuando digo algo Lo cumplo Ahí estamos aquí Vean eso Aquí en la ciudad Donde nadie duerme nunca Todo el tiempo está prendido Todo Las tiendas abiertas Los puestos de comida La gente caminando Todo el tiempo Todo el tiempo Están los anuncios Hay bares Hay hard rocks Entonces se pone padrísimo aquí Se da un reventón increíble Nunca lo he agarrado Pero ahí lo voy a agarrar Un día de estos Pero sí Hay obras de teatro Aquí hay de Harry Potter Hay de Aladdín Está la gente Músicos Venden cuadros Vean eso Se armó el show Esta es la que te encuentras aquí En Times Square Vea igual aquí La señora Hay de todo aquí En Times Square A Gabriel todavía le falta Por salir Gente bailando En la calle Y todo el show Se arma padrísimo Aquí También le quiero mandar saludos Un amigo A José Juan Le mando saludos Vean eso Las pantallas Ahorita venimos a un lugar Que se llama El Room Boutique Y vean esto Helado de mango O sea Esto es un helado de mango Está idéntico al mango Ya saben Y vean esto O sea La verdad no sé qué es Pero Está padre ¿No? Está bueno Está como que brutal Oigan pues ya llegamos Al departamento Estamos cansadísimos A mí ya Los pies me están dando Punzadas Ya estoy out Ya me voy a dormir Espero les haya gustado Esto voy a hacer en el Lifetime Mañana Vean el video Igual va a ser un trancazo Igual voy a salir Obviamente Y ya La verdad es que fue un gustazo Estar aquí En la cámara Todo bueno ¿No? Fuimos a un montón de helados Ni mis pies Lo saben Oigan pues nos vemos Cuídense Y yo no tengo una despedida Así que Nada más cuídense Y pues nos vemos ¡Gracias!